En menos de tres asistencias por partido, dos y pico, pero ya sabemos que en el fondo es Lamar O'Don el que suele ejercer como distribuidor. El balón por la izquierda en el ataque de los Bobcats es Milvin Ilai, defendido por Lamar O'Don, excompañeros en Clippers. Pase esloveno de segundo año, vamos a deleitarnos nuevamente con este movimiento de Milvin Ilai, que se la deja así de dulcemente sobre Lamar O'Don. Pero tampoco muy allá. Llega la primera canasta de Lamar O'Don, que mala suerte estamos teniendo con los partidos de Lamar O'Don para pensar en qué debería comer y quizá por ahí le va este sobrepeso notorio que tiene el número 14 del draft. Es verdad que tiene a dos de los mejores recuperadores del balón de la liga y tiene a un center muy poderoso atrás como es Okafor a pesar de no ser demasiado alto. Más tres, Los Ángeles Leic, Raymond Felton a la izquierda para Matt Carroll, Milvin Ilai, cómo está respondiendo de bien la segunda unidad del conjunto de Bernie Vick, que está guau. El 2 contra 1, saber cuándo te va a venir y tomar siempre, mira, otra vez el aclarado para Melvin Ilai. Buah, Melvin Ilai ha fallado solo dos tiros. Y no acabo de decir yo lo que quería decir de Okafor, que es ahora recuperador de acierto en tiros de campo, algo muy pobre para él. Se levanta Brevin Knight, Gramp, Brevin Knight jugando a la izquierda para Kit Bogan, se ofrece Milvin Ilai, ahora defendido por Krismin, quedó desestabilizado ahí Krismin. Unas cuantas jornadas a esta parte, porque si se miran sus porcentajes en tiros de campo hasta el día de hoy en el global de la temporada, no había tenido... Máxima diferencia para los Bobcats en este partido, pase interior de May, vuelve a pasar Jumain Josh, de lujo. Jumain, el que se empareja con Ilai. Con Ilai, es cierto. El balón de Melvin Ilai, el aclarado, se revuelve. Esa esperanza, si el partido ha estado bastante igualado, con el poco acierto de Kobe, se empieza en otros dobladas, es decir, cosas que sabe hacer uno también las sabe hacer el otro. En fin. Ahí combinaron de maravilla, una jugada que inició Gerald Wallace. Me pregunto cuál será, o no momentáneamente, porque probablemente, aunque lo hubiera metido, como decíamos... Más uno para Rakers, sacan rápido, Brevin Ilai se va por la derecha, no tienen que hacerle falta, no o no. El balón a la izquierda, bueno, bueno, si tiene que ser Gerald Wallace. ¡Bogans! ¡Uh! No han pitado...